Preguntas y respuestas. Genial. Lo que más me preguntan es cómo depositar y retirar dinero del broker en Bolivia. ¿No es verdad? Es muy sencillo. Prácticamente. Bueno, creo que no hay videos de esto. Así que recién lo voy a subir. Es sencillo. Te va a verse una cuenta en el BCP o Unión. Es lo que yo más uso. Tengo un trader que usa Visa, pero el que más me encanta a mí es BCP. Todos saben de Bolivia qué es el BCP. Lo interesante es que pocos saben qué es bancos detrás del Perú. Si no lo sabías, dale like al video para adquirir ese conocimiento. Ya, entonces. A mí me encanta un poco el BCP. Por la falsedad que te queda. Y no me paga nadie por publicitar, por si acaso. Ya, entonces. A ver si una cuenta. Una cuenta. Una cuenta de ahorros. El proceso es sencillo. Vas con tu fotocopia de carnet. Le dices, quiero una caja de ahorros. Caja de ahorros. Y te van a dar una tarjeta de débito. A veces habilitar la tarjeta de débito para transacciones o compras por internet. Y con eso ya tendrías. Resulta el problema. Ahora, instalar el token, el usuario, es otro tema. Si no sabes eso, déjalo en los comentarios y voy a hacer con el tutorial explicando. Ahora, del retiro y del depósito, simplemente necesitas eso. En el siguiente video, te estoy avisando, en el siguiente video voy a realizar el video de cómo depósitar y retirar al broker. Desde Bolivia, desde La Paz Bolivia, desde tu cuenta, acá en Bolivianos. A ver, ¿qué más? Acá lo mismo. Retiro que el método que realizo es prácticamente transferencia bancaria internacional. Quiero recalcar aquí. Muchos hacen el depósito y retiro por Neteller, Skrill. Yo no lo uso, no me convence. Prefiero hacerlo por transferencia bancaria. Si te cobran una comisión extra, pero cuando ganas dinero en Forex, ganas dinero de verdad, no estoy hablando de simplemente 10, 50 dólares. Cuando ganas mucho dinero, no te afecta. Es una comisión justa que creo que debemos de pagar. ¿Qué piensas de IQ Option? Para nada los recomiendo, para nada. No lo he usado, pero escuché muchos malos comentarios. Esto es sencillo. Ya lo decía Yokoi Kanji, no sé si lo siguen. Si tú estás subiendo una montaña y una persona baja y te dice, no, mi amigo, no subas por ahí. El camino está horrible. Entonces tú subes, bajas, luego bajas todo golpeado, lastimado. Sí, tenías razón. Bueno, IQ Option no lo recomiendo para nada. ¿Y cómo hacer trading de futuros? Justamente, trading de futuros. Ya voy a sacar mi curso también de trading de futuros para los que quieran. Todo lo que necesitas saber de trading de futuros lo voy a hacer. Ahorita estamos con la academia y estamos formando traders en Forex, CFDs, acciones, índices. También está el curso de acciones para los que quieran, acciones, acciones netas, ojo. No CFDs. Y también, ahora vamos a sacar el curso de futuros. Para todas las personas que quieran información de eso, debajo de este video, estoy dejando un código de WhatsApp donde puedes escribirme y yo personalmente voy a responderte. A ver, ¿qué más? Claro, claro, justamente en la academia les enseñó mi estrategia. No uso indicadores. Los traders saben, no uso indicadores. Casi siempre saco profit. Cuando vas al banco, les dices que es para Forex, esa cuenta y no te dicen que está prohibido algo. Acá hay mucha incertidumbre. Forex es un mercado, es un mercado como el mercado de futuros, el mercado de opciones. Quiero recalcar, acciones es un mercado. Imagínate que acciones es como McDonald's y el mercado de derivados es como Burger King. Es así de fácil. Es casi lo mismo, pero es un mercado derivados. Derivados. ¿Cuáles son los derivados? El mercado de futuros, que lo opera mucho Marcelo del DTA. El mercado de opciones, que lo opera Jocentrader, es un trader de YouTube. Y el mercado de Forex en CFDs, contratos por diferencia, que lo opera Alberto Chan. Que yo también lo opero. Forex, ¿no? Entonces, cuando vas al banco, no es necesario que le digas que sea para Forex. Lamentablemente, muy pocas personas comprenden y saben que es Forex. Algunos sí saben teoría, pero a la hora de la hora, a la hora de la hora y la hora de cuentas reales, es diferente. No, no, no está prohibido nada de eso. A ver, ¿qué más? Amigos, ¿realmente se puede ganar dinero en Forex? Claro que se gana. Si no, se ganaría dinero. No estaría haciendo esto, ¿no crees? Se gana dinero, muchachos. Y es real. Es, para mí, Forex es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Yo siempre le he dicho, ya no trabajo. Yo tengo mi libertad financiera. Yo lo he logrado. Y no simplemente con el trading. El trading es genial. Pero a mí, lo que más me apasiona son las inversiones. Por eso el canal se llama Trading Inversiones. Porque yo realizo trading y realizo inversiones. Si realmente se puede ganar dinero en Forex. Si hay alguien que te dice que no se puede ganar, probablemente es que invirtió de la manera errónea. O eso no es para él. Esto es sencillo. Pero imagínate que tú, yo siempre he dicho esto. Yo soy emprendedor, para los que no sepan. Y cuando tú eres emprendedor, las personas te dicen, no hagas eso. ¿Por qué no mejor te pones que un trabajo? Y yo le digo, ¿alguna vez has creado una empresa? Me dicen, no. Entonces, ¿por qué tengo que escucharte? Es así de fácil. Si alguien te dice que no se puede ganar dinero. Bueno, al menos, si entró en cuentas real, probablemente, tal vez, consideraría. Pero no. Ya, a ver qué más. Saludos para Santa Cruz de Santa Cruz Bolivia. Tengo un trade también para allá. A ver. Opciones binarias, no recomiendo para nada. Ya, solo voy a saber qué más tenemos. Trading Inversiones, ¿qué es? ¿Es un mentor? Es la academia que yo he creado. Creé la academia Trading Inversiones porque no encuentro y no encontraba información que sea realmente útil. Yo veo traders, no quiero ofender a nadie, pero veo que usan muchos indicadores, pero yo me pregunto. No, bueno, a mí no me gustan los indicadores mucho. Y eso, ¿no? Las portátiles con una i5, yo tengo, la mía es una i7. Está muy, muy buena, todo tranquilo. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto es el mínimo para invertir? Puedes abrir cuentas desde 100 dólares. Hay otros que te van a decir 5 dólares y eso por mí es regalar dinero. Pero si quieres, lo vas. Lamentablemente, algunas personas no escuchan y tienen que pagar el precio de caerse para ver qué se sentían caer, ¿no? Entonces, bueno. Puedes invertir desde 100 dólares, desde 50 dólares. Lo ideal son 500, lo genial, lo perfecto serían 1000 dólares. ¿Por qué cuando tu cuenta es mucho menor, tienes más estrés, más temor y puedes perderlo todo? Genial, a ver, ¿qué más? Trucos para retirar. Lo voy a grabar, voy a grabar un siguiente video y ya tienes que tener tu cuenta en los bancos, ¿no? Y habilitar tu trascendencia por internet. ¿Por qué no entra ICM markets en Bolivia? Sencillo. Porque hay algunos brokers, no solo hay brokers que no permiten residentes de Bolivia como plataformas de pago. No permiten residentes de Bolivia, ya sea por políticas y o diferentes circunstancias. Ejemplo, Paypal no acepta pagos para residentes bolivianos. Es una locura. Bueno, esa es la realidad. Es la realidad que muchos tendrán que vivir, pero los que me conocen saben que mi meta es salir al exterior. Bueno, los que están acá en Bolivia, quieren aprovechar, tomar mi curso, pueden hacerlo, aprovechen ya que estoy acá. En un futuro ya no me voy a encontrar acá, voy a estar tradeando desde otro país. Mi meta es llegar a tradear y hacer trading en Estados Unidos, ¿no? Llegar a la famosa bolsa de Wall Street y lograr y demostrar que realmente se puede vivir de las inversiones. ¿Cuál usas para operar? En este video los mejores brokers recomiendo. Y yo el que siempre he usado es ActiveTrade, es el que más recomiendo, ¿no? A ver, ¿qué más? Ojo, si van a abrir cuenta en ActiveTrade es regulación FSA apalancamiento 1 a 30. Sí, espero que no abran la otra cuenta. La otra cuenta tiene CDs, ya saben dónde, paraísos fiscales. Bueno, muchachos, mis amigos, un gustazo es que estén viendo este video. Y si aún no eres rentable o quieres mejorar en tu estrategia, te invito a que tomes el curso en mi academia, ¿no? Formación por prácticamente los Zoom son seis meses, más de 100 videos explicando mi estrategia. Tú eliges si quieres tomar el curso avanzado o el curso completo. Y prácticamente lo más importante es que tú vas a realizar un solo pago, un solo pago de por vida. Yo voy a estar ahí para asesorarte siempre. Una vez que entres en la academia, no eres un trader más. Eres un amigo. Y yo siempre, siempre estaré ahí para guiarte. Y no simplemente en Forex. También vamos a guiarte en el mercado de acciones y en el mercado de futuros. Bueno, espero haberte ayudado, espero que te haya servido toda la información planteada aquí. Si tienes más dudas, déjalo en los comentarios y yo estaré respondiéndote, ¿no? Entonces, ya para terminar, recuerda. Un desertor nunca gana. Un vencedor nunca deserta. El trading, el trading te da la libertad. Libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida. Hacer lo que tú quieras con tu tiempo. Así que invierte en tu mente que tu mente llenará tus bolsillos de oro. Yo hace mucho tiempo tomé esa decisión muy en serio. Tomé muchos cursos de educación financiera, de inversiones, de motivación, de ventas, emprendimiento, marketing. Muchos cursos y realmente cada curso valió la pena. El proceso es sencillo. Yo te pregunto, ¿qué te conviene? Estudiar marketing, leerte unos 50 libros. Puedes aplicar cada teoría o tomar un curso donde ya estés resumido toda la parte de marketing. Obviamente la segunda. Tiene un costo. Obviamente. Pero vale la pena tomarlo. En las inversiones lo mismo. Puedes leerte 100 libros, 50 libros de inversiones. Y hacer la estrategia uno a uno, paso a paso y tardar mucho tiempo. O palancarte y tomar el curso de un mentor. Aunque así no sea yo, ¿no? Entonces tomar el curso de un mentor y pagar por la asesoría. Yo recuerdo esto cuando leí los libros. Decía que Warren Buffett le dijo a Benjamín Graham, uno de los mejores inversores del mundo. Le dijo, yo quiero aprender de usted. Yo voy a trabajar gratis para usted. Y así lo hizo. Y hoy en día Warren Buffett es uno de los más ricos del mundo. Y dijo, hoy no sería quien soy si no hubiera estado apoyado en los hombros de unos gigantes. Él se refería a Benjamín Graham y Philip Fisher. Tener un mentor hoy en día es fundamental. Yo tengo mentores, yo tengo mentores en marketing, tengo mentores en inversiones. Y no hay nada más inteligente que tener un mentor ahí para guiarte. Porque él te va a compartir su conocimiento, su experiencia y lo más importante, te va a guiar. Él ya recorrió el camino de ida y vuelta. Tú estás de ida. Entonces tú eliges, ¿no? Bueno, mis amigos, un gustazo. Mi nombre es Eber Catunta. Prácticamente estoy grabando el video el 8 de mayo de 2019. Salud te deseo, como decía Alex Day. Porque todo demás depende de ti. Y un gustazo está aquí para ayudarte. Dale me gusta al video. Compártelo. Compártelo con todos tus amigos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp. Compártelo en todos tus grupos. Estas preguntas que he respondido, esta información que te he compartido, generalmente lo hago en seminarios. Y hoy, por ser un día muy especial, te la comparto a ti gratuitamente. Espero que te sirva y compártelo con todos tus amigos. Recuerda que cuando tú más ayudas a las personas, más compartes, más cosas buenas llegan hacia ti. Sin más que decirte, que tengas un buen año. Y espero, espero que este año, todos, todos, todos ganen mucho dinero con el Nasdaq y el S&P 500. ¿Sí? Sin más que decirte, nos vemos. Saludos y éxitos para ti.